Fanore, Quintana Studios Ya, ah, ah, puto Fanore Yo, yo, ah, 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 ah ¿Cuánto queda? Dime, dime cuánto queda, ya Solo pienso en monedas, en que la vida es bella Sin estrellas, con el cielo negro y la luna cerca ¿Cuánto queda? Esperé y no vi nada Dime cuánto queda, déjate de historias inventadas Felicidad, te marchaste sin decir una palabra Echándole leña a mi cora, pa' que arda ¿Cuánto queda? Pa' irme de esta vida Demasiados años, demasiados días, demasiados años Y muy pocas alegrías No sale rentable levantar tras las caídas Oculto del mundo, mil borros me fumo Entran bien profundo, eh, me inundo En pensamientos nulos, me deslumbro Encuentro la respuesta entre el humo Asumo que la realidad me duele Que el corazón hace tiempo que no late Que fumo chocolate para que me sede Aunque solo me calmo con ella adelante Ah, con ella adelante Aunque solo me calmo con ella adelante Yo, yo, otra vez Ah, otra vez Otra vez la pesadilla camuflada en sueño Otra vez que negocio con un demonio Que la vida me la juega y me agarra del cuello Es obvio, si hasta, yo también me odio ¿Cómo no hacerlo? Si solo sé hacerme daño No me hago caso, no, no me entiendo Ignoro mi dolor, pensando en sus labios Y paro mis latidos A la vez que el tiempo, ya me queda poco Eso dicen los sabios Aunque llevo un tiempo, ya con encaños Debería haberme ido Hace ya bastante, pero me castigan por Esta vida desastre De jugar con las drogas De paranoias locas De echar de menos Demasiada pocas De fingir ser feliz Con el alma rota Tronca Hace tiempo que me ignoras Y no pasan las horas Con pastis, con vetas En que líder de pre Pensando en sus tetas Llorando, ahogando La almohada en llanto Pa' liarme otro pa' Lo único que levanto Yo No hombre, pero que se vea el de 50 No el de 5, cabrón No